En la región italiana de Lombardía, donde se confirmaron los primeros casos de coronavirus en ese país, continúan en cuarentena 10 pueblos con 50 mil habitantes, entre ellos dos familias ecuatorianas. No hay un solo caso de ecuatoriano que se haya presentado con esta enfermedad. El embajador de Ecuador en Italia señala que se encuentran en buen estado de salud. Hasta el momento Italia registra 655 casos confirmados de coronavirus. Un ecuatoriano llama a la calma a sus compatriotas. Atención, repito, mantengamos la calma, saludos para todos los ecuatorianos, todos los latinos, para todos. Las autoridades italianas han solicitado a la Unión Europea que los provea de mascarillas para la prevención, pues en las puertas de las farmacias publican que las mascarillas se han terminado. Los propietarios de las agencias de viajes en Ecuador están preocupados por la baja venta en los paquetes turísticos al Vaticano en Italia, a propósito que se acerca la Semana Santa. La gente que ha entrado en pánico y sí ha bajado un poco la parte de los paquetes turísticos justamente por Semana Santa. Han empezado a ofertar paquetes turísticos a otros países europeos con menor afectación. Bueno, nosotros tenemos desde 600 dólares, 800 dólares, ahorita estamos en eso, en lo que es tiques aéreos. Otro de los paquetes turísticos que ofertan es México por Semana Santa, ya que muchos visitan la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, también hay temor por el primer caso de coronavirus que se registra en ese país. ¡Suscríbete al canal!